Ha sido uno de los mejores vídeos que he grabado hasta la fecha, de modo carrera Pues en mitad del vídeo me ha saltado un mensaje en portugués, de Avermedia Diciéndome que no se quede, que yo había movido el dispositivo de almacenamiento cuando yo no he tocado nada Cuando yo estaba con el mando, jugando Mensaje en portugués, que dime Tomi, ¿por qué viene un mensaje en portugués aquí? A decirme que yo he movido el dispositivo de almacenamiento, que no debería haber movido Y claro, pues lógicamente he perdido el vídeo Por suerte, no he terminado el episodio Por suerte, no he terminado el episodio, he saltado casi al final, casi al final Voy a ir poco a poco enseñando todo lo que ha pasado, pero ha quedado un episodio Había quedado un episodio Es que, yo creo, yo creo que con este gesto queda claro que Hace un pedazo de episodio, tío En fin Lógicamente ya estáis viendo lo que ha pasado El último partido que jugamos fueron la ida de los cuartos de final de la Champions contra United El partido acabó con un 0-2 Así que la clasificación, yo creo que estaba más que clara ¿Y después qué? Pues estábamos a 3 puntos en el Wolvesburgo en Liga Y con los cuartos de final todavía pendientes, ¿vale? Pues nos quedaban 6 partidos en Liga 6 finales en Liga Y otras tantas finales en Champions Primero Lo de la vuelta de los cuartos Después, los dos partidos de semifinales Y por último, como habéis visto, la final Pues vamos a ir enseñando qué ha pasado Lógicamente las eliminatorias de semifinales ya sabéis que han salido bien Pero no sabéis los resultados Pues teníamos el primer partido, el Ingolstadt, fuera de casa ¿Qué ha pasado? Pues que hemos ganado 1-2 Y hemos ganado 1-2 este partido Y en esa misma jornada, el Wolvesburgo se dejaba sus 3 puntos ¿Qué pasó? Empate a puntos, éramos líderes Por la diferencia de goles, la de nuestra era mayor que la del Wolvesburgo Así que éramos líderes por delante del Wolvesburgo Aunque estuviésemos empatados a puntos A partir de ahí Nada, me callo Voy poco a poco Después de este partido de Ingolstadt Que como digo, ganamos en Liga Muy bien todo Teníamos la vuelta de los cuartos A la que al final fuimos con titulares Al final jugaron los titulares El Ingolstadt, el de United, el Manchester City El Colonia, el PSG Jugaron 5 partidos seguidos Pero es que no quedaba otra opción Y tampoco estaban tan cansados como para poner a los suplentes y jugarnos Así que bueno, pues este partido en casa contra el United de 1-0 Un eliminator que estaba prácticamente hecha Y que conseguimos pasarla Vale, 3-0 en el global contra el United Bien ¿Vale? Bien Después nos íbamos a jugar en casa contra el Manchester United Ganábamos 4-0, ¿vale? Los partidos en casa no son un problema Los problemas vienen fuera de casa Ahí lo dejo Ganábamos 4-0 salgo Manchester United y seguíamos siendo líderes de la Liga Perfecto Perfecto Seguíamos siendo líderes Y el Wolvesburgo seguía empatado a puntos Era el único problema que había Después había una semana de descanso Así que para el siguiente volví a utilizar a los titulares Como ya he dicho Y era partido contra el Colonia Fuera de casa ¿Cómo acaba el partido? Con victoria 1-2 también ganamos este partido de Colonia Y seguimos siendo líderes con el Wolvesburgo Con la misma cantidad de puntos que nosotros Seguimos igual empatados a puntos en el liderato Pero nosotros por encima Llegado a las semifinales de Champions Si nuestro rival era el Paris Saint Germain La ida la jugábamos en Alemania ¿Qué pasó en la ida? Pues que ganamos 1-0 Un resultado no demasiado abultado Pero suficiente Un resultado suficiente 1-0 No marcó el Paris Saint Germain Desaprovechamos el partido realmente Porque expulsaron a Kurzawa Y deberíamos haberlo aprovechado con algún gol más Pero no llegó No llegó ese gol más Y 1-0 acabó este primer partido De las semifinales Volvíamos a la liga Y teníamos un partido en casa contra Stuttgart Llegaba el momento de que jugaran los suplentes Era el momento de que jugaran los suplentes No había otro Pues... 5-0 La verdad es que no me puedo quejar No me puedo quejar de la contribución de los suplentes A esta temporada, la verdad 5-0 ganaron a Stuttgart Y seguimos vivos en liga El Wolfsburgo, como digo Seguía con la misma cantidad de puntos que nosotros Seguía ganando todo Y seguía empate Llegaba la vuelta De semifinales Otra vez Llegaban los titulares a jugar Y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Marcó el Paris Saint Germain Nos fuimos con un 1-0 A la prórroga En la prórroga marcó poco va El 2-0 Pero apareció Guameyang Apareció Guameyang Para marcar Y para mandarnos a la final A pesar de la derrota 2-1 ¿Por qué estamos a la final? Porque ya sabéis que los goles fuera de casa cuentan doble Así que... Y vamos a la final de la Champions Nuestro rival en la final de la Champions Ya lo estáis viendo ahí Es el Real Madrid Que ganó el Barcelona Creo que ganó además en los dos partidos Pero todavía no... Todavía no vamos a ir ahí Vamos a volver un poco antes Porque ya estáis viendo que hay dos partidos Después de ese... Contra el PSG Quedaban dos partidos de liga Salke y Mainz El Salke en casa El Mainz fuera El partido de Salke era fácil Es complicado era el de Mainz Y vamos a ir con los titulares a los dos Y vamos a ver los resultados El primero era el de Salke En casa Era un partido fácil Pero que tenía su peligro Tenía su peligro Porque el de Salke marcó hoy al final Y podría haber marcado un segundo gol Suerte a que no llegó Y ganamos 2-1 Llevábamos 5 victorias en 5 partidos de liga Estaba saliendo todo bien Además habíamos conseguido ya La clasificación para la final de la Champions Así que estaba yendo todo bien Pues quedaban dos partidos Una final de liga Porque Wolfsburgo había ganado Y estaba con los mismos puntos que nosotros Y quedaba la otra final Que era la de Champions Pues la final de liga La final de liga La ganamos Ganamos esa final de liga Ganamos 0-1 Con una expulsión de Envila Del Mainz En la primera parte Que fue yo creo Lo que nos empujó a la victoria Pero además Por si acaso Esto no fuese poco El Wolfsburgo Perdió su partido Contra Hertha Y nosotros Hemos acabado la liga Con 6 puntos por encima Del Wolfsburgo Cosa que voy a enseñar ahora Y hemos sido campeones De liga En una liga Que lo hemos hecho tan mal Que hemos tenido tantas derrotas Tantos empates Al final Hemos insistido Hemos seguido luchando Por el título hasta el final Y cuando más difícil parecía todo El Wolfsburgo Ha perdido 2 partidos En los momentos clave Y ha acabado A 3 puntos Pensaba que a 6 Ah no, claro No, a 6 no Si estaba igualado a puntos No, claro Ha acabado a 3 Ha acabado a 3 puntos Nosotros Y ahí lo tenéis 72 nosotros 69 el Wolfsburgo Campeones de liga Campeones de liga Una liga En la que como digo Lo hemos hecho muy mal Lo hemos hecho muy mal Con 6 empates Y 6 derrotas Lo hemos hecho mal Pero Pero Hemos insistido Hemos seguido con nuestro juego Hemos seguido con nuestros jugadores Luchando Confiando Y al final La liga Es nuestra Ha habido un momento En el episodio En el que estaba El Teníamos al Al Hertha Al Hertha Que era el quinto Teníamos al Hertha A 2 puntos Creo A 3 Es decir Que podríamos haber acabado la liga Perfectamente Fuera de la Champions Pero no Al final acabamos ganando Y hemos acabado A 3 del Wolfsburgo A 6 del Leverkusen A 7 del Dortmund Y a 8 del Hertha Así que al final Hemos acabado bien la liga No con mucha diferencia Porque 3 puntos Pues nada 3 puntos es un partido Podría haber ganado la liga Incluso empatado a puntos Pero Mejor así Así que nada Con esto Solo nos queda una cosa Con esto Con la liga ya ganada Con la eliminación En Champions Por parte del Mainz Del que nos acabamos De vengar Solo queda una cosa Y es la final De la Champions Contra el Madrid De nuevo el Madrid Y de nuevo El Madrid El Madrid Aparece a la izquierda Y nosotros a la derecha Sabéis que es una teoría Que yo tengo Lo de que aparecer a la izquierda Da ventaja Pero yo creo que es evidente Lo hemos ido comprobando A lo largo del tiempo El Bayern campeón De De la Copa El Bayern 0-4 El Bayern Leverkusen Bueno pues Me alegro por ellos Al menos se gana en Áldeo Pero no es que Vamos a pasar de esto Vamos a pasar de esto Porque eso no tiene Ninguna importancia Al lado De una final de Champions Que es lo que vamos A vivir ahora Jugador juvenil Quiere marcharse Tengo espacio Porque si no tengo espacio Pues se va a quedar ahí Tío Se va a quedar ahí Porque ahora esto No es importante No es importante Porque tiene que empezar A dar por culo ahora ¿Por qué tío? ¿Por qué preguntas Estas cosas ahora? ¿Por qué te quieres subir ahora? Pues no tengo espacio tío Te quedas fuera Adiós Vete si quieres Vete Corre Pero a lo mejor Te estás yendo De un equipo campeón De la Champions Tú sabrás lo que haces Dos mensajes Se acerca El día del partido Tengo que felicitar A alguien Y ese alguien Es Godin Porque Godin Justo antes del partido De ida contra el PSG Se lesionó dos semanas Y aún así Forzó Para jugar el de vuelta Estaba todavía lesionado Y me dijo Que quería jugar el partido Y jugó Y ganamos Bueno Perdimos Pero pasamos a la final Así que Voy a felicitar A Godin Voy a poner a Godin Para poder felicitarlo No Se la pierde Godin Se pierde La final Y Gaia le quita El puesto A Rodríguez Cosa que me parece lógico Porque si Rodríguez Se lesiona Cada dos por tres Uh Pero eso es jodido No sabía yo eso No sabía yo eso Se pierde Godin La final De la Champions Por sanción Eso es porque Está mal diseñado El FIFA Porque esto ya En la vida real No puede ocurrir Tío ¿Por qué no hacen Las cosas bien En el FIFA? Tío ¿Por qué? ¿Tanto les cuesta Hacer las cosas bien? No creo que les cueste Tanto hacer las cosas bien Tío En la vida real Al llegar a semifinales Se limpian las tarjetas De rondas anteriores Para estar sancionado Un partido en Champions Tienes que tener Tres tarjetas Lógicamente Por mucho que te saquen Una en el partido de ida Y una en el partido de vuelta No te vas a perder la final Porque son tres Y esos serían dos Cosas del FIFA Que están mal hechos Pero bueno No es mi culpa No sabía que Godin Se perdió la final Me acabo de enterar Bueno Lo que decía Iba a felicitar a Godin Pero Lógicamente no puedo Vamos a felicitar a otro ¿A quién podemos felicitar? A Aubameyang A Aubameyang ha sido clave A Aubameyang ha sido clave Por delante de Lewandowski Por delante de Müller Ha marcado goles decisivos Cosa que no han hecho ellos dos Y Y no sé Espero que lo vuelva a hacer Sí que es complicado Jugamos fuera Porque sí Jugar a la derecha En una final Es como jugar un partido Fuera de casa Es Para mí Para mí es lo mismo Real Madrid Bayern Vamos Con el once de gala Sin Godin Por sanción Por una sanción Que no debería de tener Pero bueno Bayern Real Madrid Bayern No Bayern Real Madrid Es muy distinto Final de la Champions No hay que pensarlo más No hay que pensarlo más El Madrid le ha ganado Dos a uno al Barça Y uno a dos Nosotros ahora Que queremos ganar Que queremos ganar la Champions Que queremos vengarnos De esa final de la Champions De hace dos temporadas Que queremos volver A ganar la Champions Que queremos revalidar el título Y que marca el bicho Marca el bicho Pero no hay que venirse abajo Ahora sí Ahora sí Yo lo he dicho Yo lo he dicho Jugar a una final de la Champions A la derecha Es un suicidio Es un suicidio Es ir a perder Es ir a perder Ganamos con el Barça Hace nada A la final de la Champions Jugando fuera Pero éramos muy superiores Al Bayern Al que nos enfrentábamos En este caso no No éramos superiores Al Madrid Ni mucho menos Y el partido acabado Con otra nueva derrota En la final Tres años en el Bayern Tres finales de Champions Solo una victoria O sea Que tres finales de Champions Que estoy diciendo Da igual No me hagáis caso Si no he ganado ninguna Champions Con el Bayern Sí Porque me he vuelto a confundir Con lo de Antes lo he mirado también Y había visto ahí ganador Y pensaba que era la Copa de Campeones Pero no Otro año más Se nos vuelve a resistir la Champions Otro año más Se nos vuelve a resistir la Copa Aunque la Copa ya hemos ganado una Por lo menos Pero lo de la Champions Tío Es Dos finales Dos finales perdidas Contra el Madrid Y dos finales En las que el Madrid Ha jugado a la izquierda Tío Si no me estoy equivocando Que creo que no En las dos finales El Madrid ha jugado a la izquierda Y por eso ha ganado Si nos hubiese tocado a nosotros Seguro que hubiésemos ganado hoy Seguro que hoy Hubiésemos ganado Esa final de la Champions Pero no Nos ha tocado aparecer A la derecha El Madrid Ha tenido esa ventaja Es el plus Para ganar Que siempre dan Y nada Realmente lo más complicado De una Champions Es aparecer a la izquierda Al final Es aparecer a la izquierda En el partido final Es lo más difícil De ganar una Champions Porque al fin y al cabo Las eliminatorias Tienen su vida Y tienen su partido de vuelta Y vas a jugar Uno en casa Y otro fuera Pero la final Es el único partido Y como te toca jugar De visitante ¿Por qué? Aparecer a la derecha Y jugar de visitante Date por muerto Nada más por aquí Hemos acabado la temporada Podría haber acabado mejor Podríamos haber ganado La Champions y la Liga A hacer un doblete Pero no No hemos hecho Ningún doblete todavía Creo O sí Bueno, sí Hicimos uno con la Copa Pero Hay comparación ¿No? En fin En tres años En el Bayern No he sido capaz De ganar una Champions Estoy al nivel de Guardiola Bueno Había que hacerlo Tenía que decirlo Vale, tenía que decirlo Pero bueno Yo he estado en dos finales Y Guardiola ninguna Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis dejar un like Lo siento por el tema De la capturadora Pero vaya Me ha pasado hoy Algo que no me ha pasado nunca Sobre el mensaje en portugués Diciendo que yo he movido El dispositivo de almacenamiento Se le ha ido Se le ha ido Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós